He jugado Lies of Pi varias veces, he hecho su historia al 100% y me he empapado de ella con cada descripción de objeto. He probado gran parte de las armas y sus sistemas y toca responder a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Merece la pena? ¿Ha llegado a tocar el legado de Fromph por primera vez alguien externo? La mayoría de cosas que esperarías de uno de los juegos clásicos de la empresa japonesa lo consigue esta empresa coreana con su pin 8. Diseño de niveles, narrativo ambiental, historia menos abstracta y más directa, cientos de combinaciones de armas, movesets muy diferentes entre unas armas y otras y sobre todo un combate muy pulido. El combate basado en estamina de siempre con la agresividad de Bloodborne pero con el ritmo frenético y barris de Sekiro. Todo esto mezclado a la perfección y haciéndolo totalmente suyo. De los combates de bosses más disfrutables que he tenido jamás en el género, los tiene este juego y sí, los recomiendo mucho. ¿Os gustaría algún vídeo más con otros detalles o consejos del juego?